¿Qué tal amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias? Estamos en la supermanzana 26, el Instituto Electoral de Quintana Roo está a cabo llevando simulacros en Quintana Roo, valga la redundancia de lo que será el próximo 6 de junio Recuerda usted que el 6 de junio se van a elegir 11 alcaldes de Quintana Roo y 4 diputados federales Vemos en este lugar que están haciendo un simulacro de lo que será la mesa directiva, de lo que estarán las boletas electorales de lo que será donde se van depositando ese día los votos y la mampara, la mampara ese día va a estar cubierto, va a estar cubierto con una lámina acá y es muy importante, el Instituto Electoral te va a proporcionar ese día un plumón para que emitas tu voto pero también tienes la posibilidad de traer tu propio lapicero si gustas puedes traer tu propio lapicero ese día tendrás que venir con un cubrebocas y se van a recibir todas las medidas sanitarias aquí va una mampara el voto es libre y secreto el 6 de junio usted tendrá que asistir a las urnas donde se eligen 11 alcaldes de Quintana Roo y 4 diputados federales repito, en estos momentos el día que está llevando a cabo un simulacro en distintas partes de Quintana Roo está haciendo una simulación valga la redundancia de lo que será las elecciones el próximo 6 de junio la mesa directiva, las cajas, la mampara y todo amigos de Cancún Channel soy Sergio Mosté y hasta la próxima transmisión pero antes de...